Saludos y bienvenidos al Telenit en este jueves en el que Riego de Levante reclama disponer del agua desalada de Torrevieja. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, reclamará al Estado la construcción de una tubería para disponer del agua desalada de Torrevieja. También pedirá la supresión del tasazo a los agricultores y confía en que el Ministerio apruebe la ampliación del caudal de la depuradora del Rincón de León. El diputado autonómico del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, carga contra el Gobierno autonómico por no construir centros educativos en el Che y no haber acabado con los barracones. Ciudadanos también carga contra el tripartito por su gestión en materia educativa. La escorchadora ha acogido unas jornadas destinadas a profesionales y educadores con el objetivo de prevenir la violencia de género en las aulas a jóvenes estudiantes. Ha sido organizada por la Casa de la Dona y el Cefire. El Elche espera recuperar la pegada en los pajaritos tras firmar un solo gol en tres partidos. Nacho Gil se unirá a los entrenamientos del Elche. La próxima semana el jugador del Valencia no podrá jugar hasta enero siempre que el club amplíe su límite salarial. Hoy es 6 de septiembre y nos avanza el tiempo como siempre, Vicente Bordonado. Continúa el calor en buena parte del candaés. Hemos alcanzado temperaturas en torno a los 32, casi 33 grados. Mañana bajan un poco las temperaturas y a partir del domingo nos confirman los modelos numéricos que la inestabilidad irá en aumento con precipitaciones. Ampliamos toda la información meteorológica después del teledieta. Hoy hablaremos del agua porque la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura se reúne para aprobar un nuevo desembalse de 20 hectómetros cúbicos para este mes, ya que el Tajo dispone de reservas suficientes. Mientras tanto, en Riegos de Levante se preparan para iniciar un nuevo año hidrológico con mejores expectativas que en 2017. Además, dos empresas han optado a la ilicitación para construir la planta desalobradora que permitirá disponer de agua de calidad del hondo para riego. El presidente de la Comunidad General, Javier Berenguer, ha explicado que el próximo miércoles se reunirá la mesa de contratación para evaluar las dos ofertas económicas y adjudicar el proyecto de construcción de una desalobradora en la quinta elevación de Riegos de Levante. El proyecto supone una inversión de 10 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de un año. Según Berenguer, es una actuación necesaria porque supondrá disponer cada año de unos 20 hectómetros cúbicos de agua de riego de calidad procedente de los sobrantes del Segura. Sí, esto es que cada vez vamos viendo más el problema del cambio climático, cada vez llueve menos y si llueve, llueve de forma torrencial y muchas veces se pierde el agua. Realmente aquí cuando llueve vemos pasar los ríos que se va toda muchísima agua al mar y no tenemos opciones de captar ese agua. Y lo que estamos proponiendo con esta planta que ya está aprobada y que la semana próxima decidiremos, porque ya se han presentado las ofertas por parte de todas las empresas, solo se han presentado dos y la semana que viene ya decidiremos cuál de las dos empresas se queda con la licitación, digamos, y a partir de entonces empezar ya a preparar el proyecto que ya estamos trabajando con la Generalitat Valenciana, pero bueno, ya nos toca sentarnos de verdad y empezar a hacer papeles y presentar documentación. Esta inversión saldrá de la indemnización que la Consellería de Medio Ambiente debe pagar a Riegos de Levante en concepto de compensación por la prohibición de la caza en el Parque Natural de El Hondo. La plata desalobradora no es el único proyecto de futuro de Riegos de Levante. La construcción de una tubería para disponer del agua desalada de Torrevieja es otra reivindicación que se pondrá sobre la mesa el secretario de Estado de Agricultura, el que también reclamarán la supresión del tasazo. El presidente de Riegos de Levante ha pedido al secretario de Estado de Agricultura una reunión para reclamarle la construcción de una tubería que pueda traer el agua desalada de la planta de Torrevieja. Mientras tanto esperan que el Ministerio apruebe la concesión para ampliar el caudal para Riegos de Levante de la depuradora del Rincón de León, de la que este año ha conseguido casi tres hectómetros cúbicos para regar el Camp de Elche. También esperan una rebaja del precio del agua desalada de la planta de Alicante. Por otro lado, en la reunión con el responsable del Ministerio, le exigirán que tras el cambio de gobierno se suprima el tasazo impuesto a los regantes por el mantenimiento del trasvase Tajo Segura. El tema del tasazo que le preocupa muchísimo a la gente porque ya este año estamos pagando o avalando esas cantidades y solo la comunidad general, estamos hablando de dos millones y medio de euros, con lo cual queremos también hablar con este nuevo ministerio que votaron junto con Ciudadanos esa enmienda para quitarlo, pues bueno, confiamos en que a lo mejor este ministerio decida quitarlo como mínimo, aplazarlo hasta que salga la sentencia, que se denuncie en el juzgado y que ya el juzgado diga si hay que pagarlo o no, porque claro, el obligarnos a estar pagando un tasazo, estar hablando estas cantidades para que luego sea que nos lo tienen que devolver todo, pues también es una faena por los agricultores que no queremos que se produzca. Pero lo más importante para los regantes es que las lluvias aparezcan en otoño para seguir manteniendo las reservas hídricas de los ríos y la sequía alejada de nuestra zona. El diputado autonómico del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, ha anunciado su intento de denunciar el próximo martes en el debate de Estado de la Comunidad Valenciana el olvido que a su juicio sufre Elche desde el mandato de Chimo Puig. Navarro ha asegurado que las más de mil propuestas que el Partido Popular ha realizado en Les Corcs han sido rechazadas, incluyendo las referentes a Elche, la que consideran la gran olvidada de la actual legislatura, ya que alega que es la primera vez en democracia que la Generalitat no ha invertido en ningún centro educativo. Además señala que la inversión real por cada ilícitano no supera los 40,50 euros, mientras que la media en el resto de la Comunidad Valenciana se sitúa en 102 euros. El menosprecio del señor Chimo Puig es continuo con la ciudad de Elche. De hecho, en los presupuestos generales del 2018, para que ustedes sepan, la inversión real por ilícitano fue de 40,5 euros, cuando la media en la Comunidad Valenciana estábamos hablando de 102 euros. También hay que decir, a nivel educativo y sobre todo de seguridad, que no se ha retirado ni un solo centímetro de amianto en los colegios ni institutos de Elche. Navarro asegura que el gobierno de Chimo Puig y Compromís adoctrina en las aulas mediante chantaje lingüístico y no es capaz de gestionar ni de invertir, ya que han dejado sin ejecutar 90 millones de euros. Si uno quiere estudiar o tener un título en inglés, estaba obligado a estudiar en valenciano. Y de la otra forma, aquel que quería estudiar en castellano no podía tener ese título y tenía que irse a una academia privada o a la Escuela Oficial de Idiomas para tenerlo. Y luego, por otro lado, en los conciertos, la retirada de aulas en los conciertos, en los colegios concertados. Hay más de 20 sentencias por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a abrir las aulas que se han cerrado por parte del señor Chimo Puig. En cuanto a las propuestas que su partido presentará en el debate, destacan la construcción del IES número 11, la ampliación del Colegio Público La Paz, mejoras en colegios de las pedanías y del casco urbano y la necesidad de un centro de educación especial. El Grupo Municipal de Ciudadanos también ha criticado la gestión educativa por parte del tripartito. El portavoz adjunto Juan Antonio Semperé ha lamentado que Elche sea el tercer municipio más importante de la Comunidad Valenciana y el último en recibir las promesas de nuevos centros educativos y la eliminación de los barracones prometida por el Partido Socialista y Compromís ha señalado que no han inaugurado ningún centro en todas las legislaturas, siendo la primera vez que ocurre en democracia. Por desgracia nos encontramos en la misma tesitura que el año pasado, solo con promesas y no tenemos ningún colegio inaugurado en esta legislatura. Esas falsas promesas de construcción en el primer semestre de 2018 del Instituto número 11 tan necesitado y tan solicitado en el Consejo Escolar Municipal y por parte de todos los padres y sobre todo con la eliminación de ningún barracón en esta legislatura en el municipio de Elche, en el municipio recordemos el tercero de la Comunidad Valenciana. Todo queda en falsas promesas y no es de extrañar que tanto este tripartito como PSOE y Compromís a nivel autonómico estén más ocupados a nivel educativo en crear nuevos problemas que en solucionar los que ya tenemos y por eso de aquellos polvos estos lobos. El Centro Cultural del Escorchador ha acogido hoy una jornada para fomentar la igualdad y la diversidad en las aulas, el objetivo ha sido ofrecer al profesorado las herramientas necesarias para trabajar con su alumnado, favoreciendo la igualdad y la prevención de la violencia de género. Ha sido organizado por la Casa de la Dona. Talleres, conferencias y hasta un microteatro ofrecido por alumnos de un instituto de Santa Pola han ocupado a los diferentes docentes que han acudido a la segunda jornada didáctica y de buenas prácticas que ha sido realizada en el Centro Cultural del Escorchador. Esta jornada ha sido organizada por la Casa de la Dona y va dirigida a profesionales y educadores que trabajan en el ámbito de la igualdad de género. Con ello, pretenden prevenir la violencia de género a los alumnos desde una edad temprana. Bueno, pues estas son las segundas jornadas sobre coeducación, sobre didácticas y buenas prácticas de igualdad en el aula. El año pasado se realizaron las primeras y debido a la buena acogida que tuvo entre el público asistente, sobre todo profesorado, pues hemos decidido realizar las segundas jornadas en esta ocasión en colaboración también con el CEFIRE. Se organizan desde Casa de la Dona, desde la Concejalía de Igualdad y ya digo, este año lo hemos realizado en colaboración con el CEFIRE de Elche. Desde la Casa de la Dona afirman que seguirán realizando talleres sobre la igualdad de género y otras iniciativas hasta final de año. El director del Colegio Público Reyes Católicos, Baltasar García, explicó ayer un programa llamado ALOJA, que el Centro Educativo pretende implementar a partir de este próximo curso. El programa se realiza en colaboración con el AMPA del Centro, la Asociación Educare, y está subvencionado por la Confederación de AMPAs. Lo que se persigue con este programa es implicar a las familias en el proceso de aprendizaje, buscando la integración de los tres pilares fundamentales en el proceso de educación, familia, maestros y alumnado. Si no remamos los tres en la misma dirección, es complicado que el proceso educativo tenga éxito. Entonces este programa busca esa implicación de las familias y estar ahí como mediación entre escuela y familia, ayudar en esa labor. Al mismo tiempo, el programa quiere unificar o trabajar otro programa que hemos iniciado el curso pasado en el centro, fomentando el trabajo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional, para trabajar diariamente estos temas de habilidades sociales en el aula. El director del Colegio Público Reyes Católicos, Baltasar García, aprovechó también la ocasión para lamentar el recorte de un profesor en la plantilla por los inconvenientes que ello supone. Podemos ha acusado al equipo de gobierno de haber dejado abandonadas a las familias en riesgo de exclusión social en el barrio de San Antón, que no han podido adquirir una vivienda en los bloques de nueva construcción. La formación morada afirma que no existe ningún plan por parte de Consellería ni del Ayuntamiento para la gente que se ha quedado excluida y no puede adquirir una vivienda en los nuevos edificios de San Antón, según ha señalado su portavoz, Caridad Martínez. Recuerdan que esta situación ya había sido denunciada cuando comenzó la reconstrucción del barrio. Señalan como responsable al Ayuntamiento de la situación de las viviendas más antiguas que no pueden ser rehabilitadas y exigen seguir apostando por la rehabilitación de los edificios ya que están en las mismas condiciones que otros barrios como Carrús, Toscar, Palmerales o Altavix. Llegas hasta el mismo sitio, es muy práctico, sí, sí. Podrías salir sin tener que levantar los pies, sin tener que pisar ninguna marcha ni nada. Es muy práctica y desde luego que si tienes que andar por ciudad es un ahorro. Volvemos de publicidad y les anunciamos que parece ser que tomar café es un hábito saludable. Un estudio de la Universidad Miel Hernández concluye que el consumo de café mejora la supervivencia en mayores de 65 años. La investigadora Manuela García ha liderado un estudio en el que se ha analizado el efecto del consumo de café sobre la mortalidad, tanto cardiovascular como por cáncer, en personas de la comunidad valenciana mayores de 65 años. Este estudio demuestra que el 70% de la población valenciana bebe café a diario y que el consumo habitual está asociado a una menor mortalidad cardiovascular. Por todo ello, los autores concluyen que el consumo de café en población de edad avanzada parece ser un hábito seguro, ya que aparte del efecto protector sobre la mortalidad cardiovascular, no se observó ningún aumento de la mortalidad a medio o largo plazo entre los consumidores habituales. Y no podemos decir lo mismo del tabaco. Por ello, si alguien está pensando en dejar de fumar este mes, este fin de semana tiene una cita en IFA, en la primera feria del vapeo, que se celebrará del 8 al 9 de septiembre. Un total de 150 expositores, entre fabricantes y profesionales de las principales tiendas de vapeo, se darán cita para dar a conocer las últimas novedades en el sector de cigarrillos electrónicos o resistencias. También se hará una zona lúdica con conciertos y sorteos y entrega de premios para los visitantes. Actuará el grupo Iberia Sumergida para rendir un tributo a Héroes del Silencio, así como el DJ Juan Carlos Rucián. Y tras el verano hay museos que hacen balance de sus visitas, sobre todo aquellos que han tenido datos positivos, como es el caso del Museo Paleontológico de Elche, que ha cerrado la temporada estival con 5.000 visitas, un 38% más que el verano pasado debido a las actividades programadas. El MUPE comenzó el verano con una exposición de la réplica de la mandíbula de un gran tiburón jurásico, organizada por la Asociación de Vecinos del Raval y el Centro Comercial del Aljub. Hubo visitas guiadas y en colaboración con el ayuntamiento, se programaron numerosos talleres didácticos que reunieron a cerca de 200 escolares. El MUPE además estuvo presente en un congreso internacional en Lisboa, donde se dio a conocer la nueva especie de dinosaurio que apareció en Níger y que está expuesto de forma temporal en Elche. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando el difícil compromiso que le espera el próximo domingo a partir de las 4 en el Municipal de Los Pajaritos. Y es que muy pocas experiencias positivas recordarán los aficionados blanquiverdes en las visitas de su equipo al estadio del Conjunto Soriano. El Elche ha disputado 12 partidos en el Coliseum Rojillo y tan solo ha firmado una victoria, tres empates y ocho derrotas. El único triunfo frangiverde fue en la campaña 2007-2008 al vencer 0-1 con gol del asturiano Miguel López Cedrón. Los de Pacheta se enfrentarán este domingo a una de sus bestias negras, sobre todo a domicilio. Tras la derrota de ambas escuadras, tanto ilicitanos como sorianos tienen tan solo dos puntos. Y ojo a los rojillos que vienen de adelantarse en los tres partidos que han disputado, aunque siempre acabaron o empatándoles o remontándoles. Pero es un equipo con mucha pegada. Ya se ve, un equipo que el otro día iba a 0-2 ganando, porque hacía las cosas bien. Al final, en la segunda parte, pierde un partido. Pero yo creo que tiene jugadores de muchísima calidad. Viene del año pasado de jugar play-off, de hacer un play-off muy bueno. Jugadores con dinamismo arriba. Pero bueno, al final yo creo que es preferible centrarnos en nosotros, pensar en corregir, ya te digo, nuestros errores, sacar nuestras virtudes y a partir de ahí el equipo va a competir seguro. He visto algún partido suelto, pero sí que conozco individualidades y poco más. Creo que por individualidades son un equipo muy bueno de la categoría. Y además sabemos de la dificultad que tiene el ganar fuera de casa. Así que creo que la dificultad es máxima, pero la ilusión también es si cabe diez veces más que la dificultad. Así que iremos allí a por los tres puntos, sin especular. Y ya se sabe que la decepción va por barrios tras las derrotas. Los ilicitanos recuperan la figura e intentarán sorprender al conjunto soriano. Mientras que allí, en Los Pajaritos, buscarán resarcirse de la última derrota. El Numancia llegó a ir 0-2 en casa del Lugo y al final le acabaron remontando. Como sabéis, el vestuario estaba un poco jodido, hundido. Pero bueno, ya sale el sol otra vez y no pensamos más que en trabajar, ponernos las pilas, ajustar las cosas que estamos haciendo mal para ganar la leche. Obviamente sabemos que no se hicieron las cosas nada bien, el equipo lo sabe. Y bueno, pues ya te digo, ir 0-2 al descanso, tal y como se estaba planteando el partido, joder, pues no lo creíamos ni nosotros, ya es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Y bueno, pues lo que te digo, ya hemos hecho balance, está el equipo muy jodido. Pero bueno, ya toca olvidar el Lugo y pensar en el leche que viene ya el fin de semana. Por su parte, el vestuario blanquiverde tendrá un nuevo inquilino a partir de la próxima semana. El futbolista Nacho Gil entrenará con los de Pacheta a partir del lunes. El joven extremo no tenía hueco en la plantilla de Marcelino en el Valencia y el Elche ha sido uno de los equipos que más ha luchado por hacerse con sus servicios. Jorge Cordero, director deportivo del Elche, y Mateo Aleimani, director general del Valencia, han llegado a un acuerdo para que el hermano pequeño de Carles Gil juegue en el Elche esta temporada a la espera de que el límite salarial fijado por la Liga aumente en el mercado invernal y de que a Pacheta le acabe convenciendo. La buena noticia es que llega a coste cero, ni cedido ni en propiedad, simplemente para entrenar y estar a prueba y convencer al técnico ilicitano. Pacheta ya fue claro en este sentido. A él se le consultan todos los fichajes. Todos los fichajes que se hacen, todas las bajas que dan, son, hasta ahora han sido consensuadas, en las que el míster ha tenido una participación activa, en la cual me considero valorado y en la que estoy informado absolutamente de todo. Pero no soy yo quien tiene que valorar ciertas cosas. Pero en este caso he sido preguntado, he sido entrevistado, he sido de todo. Y entonces me remito a las palabras que he dicho antes. Es muy buen futbolista, pero que en estos momentos no está aquí, yo no voy a valorar más. Pero es buen futbolista. El Axa y Teipor Elche de fútbol Salah disputará mañana el trofeo Festa de Elche en el Esperanza Lach a partir de las 9 contra el Nueva Elda, partido que pondrá el punto final a la pretemporada de los frangiverdes. Ayer, en un nuevo test, los de Carlos Sánchez vencieron por 8-5 al Pilar de Horadada con tres goles de Adrián, dos de Iborra y uno de Juanito, Rubí y Samu. Los frangiverdes debutarán en Liga la semana que viene en la pista del Rivas Futsal. Por otro lado, el club balonmano Elche Mustang arranca este sábado a las 6 y media en Castellón la Liga Guerreras Iberdrola y lo hará con Joaquín Rocamora como técnico. Ya van cuatro temporadas al frente del equipo para el entrenador Oriolano. El conjunto frangiverde cuenta también con jugadoras internacionales absolutas con España, por lo que la campaña se presenta más que ilusionante. Desde las 7 de la mañana en la radio, en el 101.4 FM y como siempre aquí en el Telenita a la misma hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy de nuevo hemos tenido una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el calor. En el sur del Kandaels hemos alcanzado temperaturas que han rondado los 32, casi 33 grados. Mañana notaremos un ligero descenso de las temperaturas diurnas y durante el fin de semana la inestabilidad atmosférica irá en aumento. Pero como siempre empezamos viendo la imagen del canal visible desde primeras horas de la mañana. Teníamos cielos prácticamente despejados, las precipitaciones se concentraban en el litoral norte de la provincia. Por la tarde, ambiente relativamente soleado. Veíamos nubosidad de tipo alto que ha ido avanzando de sur a norte. Al mismo tiempo, de este a oeste, nos ha cruzado en el último tramo de la tarde algunos intervalos muy puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Y al mismo tiempo, a media tarde, veíamos crecer nubes de evolución, nubes de tormenta que han dejado precipitaciones localmente intensas en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante. Durante la tarde hemos tenido viento flojo de sureste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Temperaturas verdaderamente elevadas, en buena parte del Candel, hemos alcanzado valores en torno a los 32, casi 33 grados. En el sur del Candel, la temperatura nocturna ha bajado hasta los 18 grados, temperaturas más llevaderas. Sin embargo, en la ciudad hemos tenido una noche verdaderamente tropical con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 24-25 grados. Una máxima que ha rondado los 31 y en el litoral, de nuevo, temperaturas en torno a los 31-29 grados. La temperatura marina frente a nuestras costas, muy elevada, en torno a los 27-28 grados. Hoy hemos tenido marejadilla, mañana continuará la marejadilla con olas que prácticamente no van a superar los 50 centímetros de altura. La previsión del tiempo para mañana y el fin de semana, en un momento. Restaurante Martino Haz Daikin, la tecnología que cambia el mundo. Electrofred, instalación y mantenimiento de sistemas de climatización. Cristalería Arae, el mejor diseño en vidrio para decorar tu hogar con trabajos personalizados y con la más alta calidad. Cristalería Arae, 50 años de experiencia procesando y transformando todo tipo de vidrio. En el centro de las vallas, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Descubre todo lo que hemos preparado para ti en el Fornet de Paco, con el mismo sabor auténtico desde hace 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas. Dale como podemos ver en la imagen del satélite Metosala, la inestabilidad atmosférica. Hoy se ha focalizado sobre todo en el nordeste peninsular, norte de la provincia de Alicante. Y ya por la tarde, en el último tramo, llegaba nubosidad de tipo alto, de sur a norte, desde el continente africano. Nubosidad que nos va a acompañar durante las próximas horas. Modelo de 500 hectopascales, lo que ocurre a 5.500 metros de altitud. Mañana todavía tendremos la vaguada centrada en la mitad oeste peninsular. Nosotros estaremos en una zona de relativa estabilidad atmosférica. A 1.500 metros sigue llegando aire frío. Esto se va a traducir para mañana en un ligero descenso de las temperaturas, que será mucho más acusado a partir del domingo, lunes, martes. Modelo de superficie, bajas presiones térmicas en el interior de la península, viento de componente marítima, algo de aire frío en altura. De nuevo, mañana por la tarde crecerá nubosidad de evolución en puntos del interior. Con todo ello, para mañana por la mañana y durante esta noche tendremos abundante nubosidad, sobre todo de tipo alto, nubosidad que nos va a acompañar hasta mediodía. No descartaríamos la posibilidad de alguna precipitación muy localizada. Se podría escapar alguna gota, viento flojo de componente nordeste y ya por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo muy puntual de nubosidad. En el interior norte de la provincia veremos crecer nubes de evolución, nubes de fuerte desarrollo en la vertical, que van a dejar precipitaciones localmente intensas, pero en el interior norte de la provincia. Temperaturas para mañana, las diurnas, comenzarán a bajar. En el sur del Candáez, máximas que ya no van a superar los 30-31 grados. Debido al efecto de la nubosidad, en el sur prácticamente van a bajar hasta los 19-20 grados. Aquí en la ciudad una máxima entre 29-30 grados, una mínima que prácticamente no va a bajar de los 23 grados. En el litoral, máximas que no van a superar los 28-29 grados. En el bajo, segura, abundante nubosidad sobre todo por la mañana. Viento de componente este, que podrán superar las rachas los 30 km por hora. Temperaturas, algo más elevadas. Hoy la rozaremos los 32 grados. Hoy hemos rozado los 34 grados, 31 en Crevillén. Y en el litoral, el Mercurio no va a pasar de los 28-29 grados. Próximos días de momento. El sábado, jornada de transición, en la que se va a ir aproximando la vaguada de aire frío. Por la mañana, mucha nubosidad. Por la tarde, cielos bastante nubosos. No descartaríamos ya por la tarde alguna precipitación muy localizada. Descenso de las temperaturas máximas, en torno a los 28 grados. El domingo ya estará con nosotros el ramal ascendente de la vaguada. La parte más inestable, más activa de la vaguada de aire frío en altura. Y esto, por un lado, va a provocar un descenso de las temperaturas máximas, que no van a superar los 26 grados. Cielos bastante nubosos, o muy nubosos a ratos. Precipitaciones de carácter localizado, y podrían ser puntualmente intensas. Todavía faltan muchas horas para ver cómo queda la cosa. Lunes, jornada con relativa inestabilidad atmosférica. Mucha nubosidad, temperaturas que no van a superar los 26 grados. Martes es posible que tengamos precipitaciones generalizadas. Y fíjense, las temperaturas nocturnas a partir del lunes, a partir de la semana que viene, prácticamente van a estar situadas muy por debajo de los 20 grados. Recuerden, las próximas horas, marcadas por una relativa estabilidad atmosférica, mañana tendremos abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota. A partir de mañana comenzarán a bajar las temperaturas, y la inestabilidad irá en aumento entre el sábado por la tarde, y sobre todo ya de cara a la jornada del domingo, con precipitaciones, descenso de las temperaturas. A partir del domingo, lunes, se acabaron, de momento, las noches tropicales, temperaturas nocturnas, muy por debajo de los 20 grados. Lo dejamos aquí, muy buena nit. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979, productores y comercializadores de frutas y hortalizas, con certificación ISO 9001, Global Gap y agricultura ecológica. En Asaja Alicante, llevamos más de 30 años de historia, ofreciendo apoyo técnico integral y servicios exclusivos a nuestros socios, nos movemos por el campo. En el día más importante de tu vida, en tus momentos de celebración, en tus instantes más íntimos, todo tiene que salir perfecto. En pleno corazón del Camp Delch, déjate seduir por el aroma y el gusto más mediterráneo. Restaurante Carlos. El sabor con nombre propio.